Bienvenidos a una nueva sección de la pequeña minería y la minería artesanal. En esta oportunidad, un aspecto ambiental de la formalización minera y también en el global de la pequeña minería y la minería artesanal. Una de las preguntas o consultas frecuentes es ¿En qué momento debo actualizar el IGAFOM o el IGAC? O la declaración de impacto ambiental. En este caso, el caso específico de la formalización minera del IGAC y el IGAFOM como instrumento de gestión ambiental. Ahora, esto al momento ya de tener la resolución y también hay casos en que se desea la modificación durante el proceso. Reinfoy voy a dar una explicación breve de ese asunto. Respecto a este asunto, existe una normativa. Es el Decreto Supremo 017 del año 2021. Entre el título allí indica disposiciones para la actualización y o modificación del instrumento de gestión ambiental correctivo del IGAC y del instrumento de gestión ambiental para la formalización de las actividades mineras de pequeña minería y minería artesanal llamado IGAFOM. Ahora, en el marco del desarrollo de esa actividad de explotación, de beneficio de la minería, de la pequeña minería y la minería artesanal. Y bueno, allí están todos los considerandos, ya que hay las disposiciones para la actualización, están las disposiciones generales, pues allí el ámbito de aplicación y todo lo demás. Pero vamos a ver rápidamente solamente los aspectos importantes de esta normativa. No vamos a leer todo. El artículo 5 indica la oportunidad de la actualización. Acá dice cuándo se debe actualizar el IGAC y el IGAFOM. El titular de la operación minera se encuentra obligado, obligado, ojo, a actualizar su IGAC o IGAFOM. Aquí hay un término muy importante, está obligado. Si no cumple con la obligación, le cae una multa o una sanción por no realizar este detalle. El titular de la operación minera se encuentra obligado a actualizar su IGAC o IGAFOM cuando hay una condición, haya transcurrido 5 años de iniciar la ejecución de las medidas de manejo ambiental contempladas en el IGAC o IGAFOM a partir de la aprobación. Es decir, una vez que tenga ya la resolución, le dan un plazo de 5 años. O sea, tiene 5 años de vigencia y después de los 5 años ya cumplido la autoridad le irá fiscalizando, fiscalizando y si se ha pasado el plazo pues le hará una notificación y le dará un plazo y si en ese plazo no cumple le vendrá una sanción. Así es como procede este asunto de la actualización. Pues la EFA en este caso es la DREM y ahí está el titular de la operación minera está facultado a presentar la actualización en cualquier momento antes de transcurrir los 5 años. Puede ser a los 4, 4 y medio, puede hacerlo. En caso del TREM que no requiere realizar una actualización pues la gestión ambiental deberá presentar una comisión a una comunicación de carácter jurada dentro del plazo de 60 días hábiles previos a la convención del cumplimiento de los 5 años lo cual se encuentra sujeto a fiscalización ambiental. Pero aquí hay que ver con detalle esto mira estos dos el titular de la operación minera de esta facultad bueno, sí. Ahora, en el caso que el titular considera que no requiere realizar la actualización bueno, esto puede ser por varios motivos pues haya paralizado actividades y no haya hecho pues alguna cuestión de modificación ambiental por lo tanto, pues no hay razón puede haber muchos otros casos en el caso de que el titular considera que no requiere realizar la actualización del instrumento de gestión ambiental debe presentar una comunicación a la autoridad competente y a la EFA con carácter de declaración jurada dentro del plazo de 60 días hábiles previo a la culminación del cumplimiento de los 5 años lo cual se encuentra sujeto a fiscalización básicamente por los motivos que se ponen ahí hará una fiscalización y en función a eso la autoridad competente pues indicará si amerita o no esa consideración ahora bien el contenido ahí está todo el contenido que debe tener esa actualización y vamos a ver ahora la modificación y cuáles son los supuestos de la modificación rápidamente los supuestos de la modificación del legal colegio el titular de la operación minera está en el artículo 9 el titular de la operación minera que desarrolla actividades mineras de explotación o de beneficio minera está obligado pues a tramitar la modificación de ese guaquillo cuando incurre en cualquiera de los siguientes supuestos ahora vamos a ver los supuestos para modificación no para actualización la actualización es al quinto año la modificación lo podemos realizar al año a dos años a tres según pues estos supuestos hay una diferencia ahí entre la modificación y la actualización la actualización es de obligatorio cumplimiento por el vencimiento del plazo de la vigencia de la misma resolución en cambio la modificación puede ser antes de los cinco años al año a los tres meses a los seis meses no hay ningún problema siempre y cuando se cumplan por lo menos estos supuestos en el caso de las actividades mineras de explotación la sustancia metálica cuando se pretende explotar un mineral diferente a aquel que se declaró en el instrumento de gestión ambiental si yo declaré zinc por ejemplo y después voy a explotar plomo o solamente dije plomo plata así como polimetálico pero al final voy a explotar también oro por lo tanto allí se hace este tipo de modificación de este instrumento de gestión ambiental o en el caso B proyecta explotar sustancias no metálicas ahora además de trabajar el metálico también puede querer trabajar no metálico en la misma concesión con un estudio ambiental y todo el asunto dice la norma que si está permitido proyectar esto explotar sustancias no metálicas y por lo tanto esto se realiza con una modificación del estudio ambiental ahora proyecta cambiar su método de explotación allí se empezó con corte relleno ascendente pues ahora solamente vamos a hacer un tajo más o cosas como esas proyecta el incremento de la capacidad ¿cuánto debe ser eso? según este decreto superemos 014 pues un tercio más de la producción proyecta implementación de nuevas mejoras tecnológicas es decir ahora ha trabajado con carretilla ahora va a trabajar con scoop pues ya hay una mejora tecnológica también amerita un supuesto de modificación existe una medida administrativa que lo ordene también pues el ADREM puede subir y decirle oiga usted está trabajando ahora un poco más de volumen más personas un poco ha aumentado algunos parámetros acá y pues modifique en caso de actividad minera de explotación de sustancias no metálicas cuando allí también el decreto supremo dice los supuestos de modificación allí están la mejora continua del proceso de supervisión ambiental y todo lo demás que indica esta norma en estos dos aspectos la actualización de estos estudios ambientales y la modificación ahora durante el proceso rehínco antes de que se aprueben las resoluciones también algunos quieren pues modificar estos estudios ambientales como se hace esto en algunos casos donde se va a modificar tanto el fondo como la forma de estos estudios pues primeramente hay que desistir del estudio ambiental presentado ante las autoridades competentes y después cargar el nuevo estudio ambiental IGAFOM sus aspectos correctivos y preventivos al sistema para que la autoridad lo evalúe eso es aquí el detalle es solamente hacer un desistimiento de ese proceso llamado IGAFOM o del estudio ambiental y presentar el nuevo estudio ambiental con las nuevas áreas con los nuevos parámetros con todo lo que considere el sujeto en vía de formalización sea una persona natural o una persona jurídica le aplica las mismas consideraciones en vía de